Herrera en Cope. Estar informado. Citaba a don Juan Slava Galán al primer ministro británico, Winston Churchill, en este programa el pasado viernes, y decía sobre Jerusalén, decía, hay regiones y territorios que generan más historia de la que pueden digerir. Y efectivamente, así es. Vayámonos, si no, a Oriente Medio o a Oriente Próximo. Un territorio que sigue escribiendo su historia y en el que se empezó a escribir la de todos. De hecho, allí tuvo lugar la primera batalla de la que... Bueno, no de la que sabemos. Primer enfrentamiento que tenemos documentado, mejor dicho. Egipto, el regalo del Nilo, decía Heródoto, Corría el año 1274 a.C. Eran tiempos de Ramsés II, el rey guerrero. Seguramente el faraón más conocido de toda la historia egipcia. Y mire, es que para demostrar su valía, se enzarzó en no pocos conflictos. Pero si hay uno que permeó en el tiempo, ese fue su enfrentamiento con Muwatali II, el rey de los siítas. Como les decía, Oriente Medio ha sido un terreno codiciado por su situación geográfica desde tiempos inmemoriales. Y Kadesh, actual Siria, pasaba por los planes de ambos contendientes. Y allí se libró la batalla. La última batalla de la Edad de Bronce. 20.000 egipcios contra 30.000 híitas más sus carros. El resultado, pues un tanto incierto, y según la fuente, las egipcias nos hablan de otra gran victoria de Ramsés II, que muchos historiadores de prestigio lo señalan como simple propaganda. Sí sabemos que los siítas de Muwatali se vieron obligados a retirar sus tropas, pero Kadesh no pasó a manos de los egipcios. ¿Qué pasó? ¿Cómo se libró la primera batalla documentada de la historia? ¿Por qué es tan importante? Bueno, y voy a más. ¿Cuáles son las batallas de la historia más trascendentales? Javier Rubio nos las ha señalado, tiene claras cuáles son las contiendas que cambiaron nuestra historia, y las ha recogido todas en un libro que tengo en mi mano. No un libro cualquiera. 25 grandes batallas de la historia. Ahora les hablo del formato. Javier Rubio, buenos días. ¿Propaganda o gran victoria de Ramsés II? Muy buenas, Alberto. Pues todo parece indicar que puede ser propaganda, porque es verdad que Ramsés II vendió la batalla como una gran victoria, pero seguramente quedó en tablas. A ver, es la primera batalla, es muy complicado porque es una de las batallas más antiguas, la primera que sale en el libro, en 1274 a.C., y es la primera batalla, o sea, batallas ha habido antes en la historia, no es la primera, eso todo el mundo lo puede suponer, pero esta es la primera, como tú muy bien has dicho, que está documentada, y tenemos registros escritos. Pero los registros escritos muchas veces están llenos de propaganda. Antes hablabas de Heródoto, muchas veces Heródoto también, cuando cuenta las batallas del mundo clásico, también están llenas de propaganda. Entonces es muy difícil, imagínate ahora con la guerra de Ucrania, que nos llega propaganda de todas partes, pues es muy difícil distinguir el grano de la paja, pero bueno, eso es lo que tratan de hacer los historiadores. Voy a recoger el cable, esto lo tenía preparado para dentro de un rato, pero ya que me lo mencionas, hablamos sobre ello. Estuvo Slav Galán el viernes pasado y le hice la misma pregunta, y tú lo acabas de mencionar. ¿Cómo interpretamos lo que está pasando en Ucrania? Pues depende del medio que estemos consumiendo, y entiendo que esto será algo de lo que el pasado no está exento. Es decir, la pregunta es muy directa, ¿se puede estudiar la historia desde un punto de vista objetivo o no? A ver, es muy complicado, y sobre todo con un suceso como una guerra, como la de Ucrania, que está ocurriendo ahora mismo, todo lo que nos llega suele, bueno, no todo, pero hay mucha propaganda presente, y no se puede documentar una guerra que está ocurriendo ahora mismo, porque no hay medios ahí que la estén documentando bien. Entonces, la historia siempre hay que dejarla reposar un tiempo para luego poder, que los historiadores lleguen y puedan historiarla, porque es muy complicado en el tiempo presente, pues no tienes perspectiva, no eres objetivo. Vamos a ver, solo hay que coger el país y el ABC de hace tres años, y bueno, y enfocarse sobre un hecho en concreto que vamos a encontrar causas y consecuencias totalmente distintas en los dos periódicos. Totalmente, totalmente, cada uno tiene una manera de abordar la historia, todo el mundo tiene sesgos, y en la guerra de Ucrania es verdad que más o menos el país y el ABC pues sí que están más o menos alineados en muchos temas. sabes que el tema de política nacional yo creo que no tanto. No, ahí no tanto, pero quizás sean otros medios que son los altavoces del Kremlin los que sí que están dando otra visión totalmente diferente y sesgada y totalmente torticera. ¿Por qué 25 batallas? Entiendo que será una cuestión de formato, pero ¿ha sido complicado elegir las 25? Sí, a ver, es una cuestión de formato, 25 es un número que suena bien redondo, podrían haber sido 23, pero no suena tan bien. A ver, puedes decir, las 25 batallas más importantes de la historia que no significa que haya otras 25 que lo sigan siendo después de esas. No hemos elegido más importantes de la historia, es grandes batallas de la historia. 25 grandes batallas de la historia porque es muy difícil elegir las 25 primeras y ya sabes cómo es esto de las listas que a lo mejor hoy dices que son estas 25 y dentro de un año piensas que son otras o mañana mismo. Entonces esto de las listas es muy personal. Es verdad que hemos intentado escoger batallas de todas las épocas porque luego el libro tiene un hilo conductor, vas saltando de batalla en batalla pero con los antecedentes y las consecuencias más o menos se enganchas una con otra. A lo mejor las del mundo antiguo no tanto pero luego ya cuando vas entrando en la edad moderna y la edad contemporánea es un libro que te sirve también para aprender historia, no solo historia bélica. Si te parece, ahora volvemos a hablar de batallas, pero es que quiero hablar del formato del libro porque no es un formato de un libro de historia al uso y para ello quiero traer a la colección Academia Play. Academia Play es un canal de divulgación histórica si no me equivoco nace en 2015, un canal en el que tratáis de explicar eventos históricos ya sean batallas o acontecimientos importantes pero de una forma accesible, de una forma entretenida a través de dibujos y de una narración, vídeos que no duran más de 10, 15 minutos, creo que ha habido alguno que ha durado un poco más pero bueno, es la excepción. ¿Es difícil sintetizar eventos tan importantes y trascendentes como la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, en tan poco tiempo? Es difícil, sí, y de hecho yo creo que el éxito que tiene el canal es historiar y documentar un hecho del pasado de manera que sea accesible a todo el mundo sin pecar tampoco de tener un lenguaje demasiado infantil pero hacerlo entendible y para eso también hay que diseccionar y quedarse con lo más importante. Muchas veces los guiones lo más importante no es traer y ofrecer un montón de datos sino cuáles quitamos. Entonces es muy importante para nosotros saber con qué quedarnos y por ejemplo tenemos vídeos en la edad media en 10 minutos, la edad media son mil años entonces vamos casi a siglo por minuto no es que vayamos siglo por siglo pero más o menos intentamos pues explicar que es la edad media y en muy poco tiempo pero bueno al final ves ese vídeo y te haces una idea no es un vídeo para un historiador avanzado a lo mejor luego es verdad que tenemos otro tipo de vídeos por ejemplo el último que hemos sacado es de Covadonga con un guión de Yello Balbás un historiador que ha escrito un libro fabuloso para Despertaferro que bueno este es un vídeo que tiene mucha más miga y pues habla de Covadonga como el mito motor mito origen fundacional de la nación española que muchos ponen en duda la batalla de Covadonga pero fuese a lo mejor una escaramuza o es verdad que no fue una batalla seguramente muy importante pero sí que dio a todos esos reinos cristianos simbológicamente tiene una simbología muy importante que es lo que les el ideal reconquistador cuando iban avanzando hacia el sur contra el islam pues siempre se activaba ese ideal a costa de recordar los hechos del pasado y ese mito origen de Covadonga como también el neogoticismo como continuación de herederos los reinos cristianos del reino visigo de Toledo pues es muy importante en las crónicas fíjate Javier yo esto del formato Youtube y hacer más accesible este tipo de contenidos que tienen muchos datos muchas fechas hay que memorizar ciertas cosas cuando estudias historia y eso hay muchas veces que puede pasar por ser algo que te eche para atrás por decirlo mal y pronto pero ¿por qué lo veo como un arma de doble filo? la primera porque para quien nos gusta la historia ya nos hemos metido en muchos de los conflictos es muy refrescante poder ver algo con dibujos que te lo explica muy rápido muy fácil como si estuviésemos teniendo una conversación que al final yo creo que a través de las conversaciones nos quedamos con muchas cosas sin embargo lo ves como un hacer el camino más corto para gente que no le gusta la historia y se puede quedar simplemente con los datos pues con ese vídeo de la edad media del que estabas hablando ¿no? de un siglo en 10 minutos sí, es verdad que como te he dicho Academia Play tiene muchas capas tienen vídeos más para principiantes vídeos más avanzados pero sí nuestra máxima es una hay una locución latina que dice Prodese et Delectare que es enseñar deleitando tú cuando te deleitas con algo pues lo memorizas tiene tu capacidad de retentiva es mucho mayor cuando te haces te hace interesarte te hace que te apasione pues tu retentiva va a ser mayor y digo la retentiva porque muchas veces la memoria ha sido la gran perjudicada en todos los últimos planes de estudio parece como que memorizar es hacer sufrir al alumno la memoria es muy importante si no hay memoria decía Luis Alberto de Cuenca en un libro que se llama Lección magistral que yo bueno a mí me gusta mucho Luis Alberto y tiene tiene reflexiones muy interesantes en ese libro que la memoria es importantísima y que si no hay memoria se deshace la inteligencia lo vemos en las personas que tienen Alzheimer una persona que tiene Alzheimer no tiene memoria y en el fondo todos estamos hechos de recuerdos Javier me las estás poniendo botando hablas de memoria ¿qué te parece la nueva ley de memoria histórica? bueno pues un absoluto disparate la nueva ley de memoria democrática que recoge la antigua de memoria histórica de Zapatero pues es una manera de bueno dijo Yolanda que había que reescribir la historia entonces bueno entonces parece como una especie de venganza como una especie de guerra civil 2.0 que quieren ganar en los libros sí justo y legislando es una cosa absurda porque la memoria no es única y memorias hay muchas y son individuales siempre y cada uno pues tiene una manera de ver el pasado y los relatos y reliquias las memorias entrarían dentro de los relatos es como componemos el pasado las reliquias serían pues los objetos arqueológicos que vamos contando y a través de las crónicas los relatos las memorias pues podemos documentar un hecho histórico pero es que la memoria no es única ni puedes a la gente inyectarle una memoria determinada porque cada uno tiene una manera de ver si no funcionamos si no funcionamos o funcionáis algunos como dique de contención es posible que se pueda transformar el cerebro de quien pensó de hecho en eso están no sé si lo conseguirán porque yo creo que están legislando en un montón de el otro día también hablaba de la la nueva ley de educación que es otro disparate es la ley más ideológica que ha habido desde la transición y bueno pues hablaba con un amigo mío Fernando Díaz Villanueva en un podcast bueno viene el lunes yo lo admiro muchísimo un gran tipo bueno de hecho el prólogo del libro lo ha escrito él lo ha escrito él así es pues hablábamos sobre si en el fondo van a tener tanta capacidad de influir en las personas porque la gente joven está ya muy harta de todas estas cosas y al final el joven siempre tiende a la rebeldía y a no hacer caso a lo que le dicen sus mayores y menos las leyes de un gobierno entonces yo creo que no van a tener hay que criticarlo yo creo que yo soy muy crítico pero yo creo que no van a conseguir lo que quieren hablábamos con hablamos con Javier Rubio es director de Academia Play y uno de los integrantes que ha escrito este 25 grandes batallas de la historia yo me podría quedar aquí hablando contigo de estas batallas muchísimo tiempo porque hay algunas que he estudiado pues de pequeño otras sobre las que me he interesado más de mayor pero hay un personaje que se repite en el libro y es el gran Julio César estuvo Santiago Poceguillo hace no mucho tiempo aquí en este programa estuvimos hablando de yo Julio o yo Roma perdón el libro la primera parte que acaba de sacar de la vida de Julio César y decíamos que nunca existirá un personaje tan trascendente para la historia Julio César retratas aquí la batalla de Alesia es la batalla en la que finalmente Julio César consigue instaurarse instaurar al imperio romano en las Galias y debido a eso debido al gran poder que acumulaba y a la gran popularidad Julio César quiere volver a Roma y hacer una entrada triunfal pero el Senado se lo prohíbe y ahí la guerra civil y la batalla la famosa batalla Cruz del Ruicón y la famosa batalla con Pompeyo con Pompeyo llega un momento en el que después de Farsalia Julio César gana esa batalla y se nombra dictador perpetuo no duró mucho pero tú crees que Julio César quería convertirse en rey esa es la gran pregunta el que se hacen los historiadores como Adrián Goldsworth y muchos otros historiadores que han estudiado la figura de Julio César si parecía que bueno cuando se nombró él se nombró dictador creo que en tres ocasiones pero ya la cuarta dictador perpetuo entonces bueno eso demostraba que tenía unas ansias de poder y de no soltarlo entonces pues claro empezaron ahí llegó la conspiración los idus de marzo y al final pues se lo cargaron pero sí puede ser que pretendiese no sé si a lo mejor la figura de rey que era Basileus no sé cuál hubiese sido el título pero bueno ya con dictador perpetuo te haces una idea tenía suficiente un dictador perpetuo pero al final dictador el término dictador no corresponde a lo que nosotros conocemos hoy como un dictador dictador era el procónsul o el gobernante que en un periodo de mucha crisis tomaba el mando para volver a construir de nuevo era una cosa temporal exactamente sí es una noción diferente a la que tenemos ahora hablás también en el libro habláis también en el libro de la segunda guerra púnica de Cartago y Roma Roma y Cartago Aníbal Escipión algo más tarde hay un momento en el que Aníbal después de cruzar los Alpes con los elefantes todas las historias que conocemos gana en canas que fue la única vez o una de las pocas veces que el imperio romano en ese momento se vio con nunca mejor dicho entre la espada y la pared pero hay un momento en el que Aníbal incluso a las puertas de Roma decide no entrar en Roma ¿por qué? cuando ya los tenía a Corrala Ico pues eso te estoy haciendo la pregunta es una pregunta para la nota además es que fíjate que yo las batallas del mundo antiguo no las he escrito es que somos tres historiadores en el libro pero sí es una buena pregunta que se harán los historiadores la verdad que no tengo respuesta para esa pero esa ha sido para pillar sí nos vamos a ver te estoy haciendo preguntas también para reflexionar un poco sobre la historia yo las batallas que he escrito más son las que están en la segunda parte del libro escrito bueno de batallas de medieval las navas de Tolosa bueno vamos a hablar de las navas de Tolosa ¿por qué las navas de Tolosa es una de las batallas más importantes de la historia? pues es una batalla importantísima porque es una batalla muy rara en el contexto medieval hispánico porque es una batalla acampal en la guerra en la edad media se hacía de otra manera solían ser asaltos asedios continuados a castillos emboscadas salgaradas pero una batalla acampal es algo difícil de encontrar en el contexto medial hispánico hay algunas pero la batalla de las navas de Tolosa en el año 1212 sin duda es la más importante además se enfrenta a los cinco reinos cristianos es verdad que solo acudieron tres de sus reyes Alfonso VIII de Castilla Sancho VII de Navarra y Pedro II de Aragón pero también participan caballeros de Portugal y del Reino de León y bueno es un choque importantísimo que tuvo además se predicó la bula de cruzada y acudieron caballeros y de todas partes de Europa porque el Papa Inocencio concedió la bula de cruzada y entonces se predicó por toda Europa y acudieron muchos caballeros pero también hubo una gran defección porque en Toledo antes de la batalla se congregaron unos 100.000 cristianos y luego empezaron bueno y fueron bajando hacia el sur por quería enfilar el desfiladero de la losa donde estaban apostados ahí los almohades de Al-Nasir pero mientras fueron avanzando y fueron tomando castillos el primero que tomaron fue el de Malagón y ahí pasaron a cuchillo a toda la guarnición luego en el siguiente en el de Calatrava después de lo que había pasado en Malagón Alfonso VIII quiso perdonarle la vida a los a los musulmanes y entonces los 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 cruzados que habían venido de toda Europa dijeron oye esto no es muchos tenían ansias de botín y de saquear y tal y dijeron oye esto no es ni cruzada me había engañado sí sí entonces claro esto que me habéis traído aquí esto no es ni cruzada esto no es nada entonces muchos pues se volvieron por donde habían venido entonces ya la batalla estuvo bueno el contingente cristiano era más pequeño que el musulmán se habla que por lo menos la mitad pero ¿sabes con qué? a que le doy muchas vueltas bueno esto tengo algún que otro amigo historiador y hablamos de vez en cuando estas cosas en las sobremesas y no es una pregunta que te hago directa para que tengas que responder pero ¿cómo habría cambiado el mundo sobre todo Europa si Lepanto hubiese sido al contrario es decir si el imperio otomano hubiese permeado en Europa bueno se dice que la batalla también de Lepanto es una batalla muy decisiva pero después de Lepanto no se agota el poder otomano eso es verdad y siguieron mucho tiempo dando guerra y muchos siglos entonces es verdad que después de Lepanto esto lo dice Carlos Canales al que hicimos la entrevista también en Academia Play no se pudo reponer no se pudo reponer rápido es verdad que tuvieron luego una derrota hubo una derrota a manos de otomanos poco después de Lepanto pero es verdad que toda esa logística lo que había sucedido una batalla como la que hubo en Lepanto que hubo un montón de bueno de personas de soldados participando pues no se pudo dar porque la logística otomana había quedado arrasada bueno si fue un lo de que hubiese pasado eso es muy difícil porque siempre es hacer historia ficción a mí me encantaría darte una respuesta pero pero probablemente hubiese seguido el curso de la historia no pues los hubiesen frenado en otra batalla yo no creo que eso hubiese cambiado el signo de y que a lo mejor los otomanos hubiesen acabado tomando pues muchas más plazas en el Mediterráneo y ha acabado tomando Europa bueno sabes que el imperio otomano tomó Constantinopla en 1453 que se fue la gran derrota cuando también estaban a las puertas de de Viena entonces bueno pero yo no creo que si hubiese si hubiese el el bando cristiano caído en Lepanto si hubiesen tomado los otomanos en 10 años toda Europa si esa es la pregunta no no lo creo vale perfecto hablábamos estábamos hablando de batallas 25 grandes batallas de la historia un libro de Academia Play Javier Rubio Alberto Vidal y Alberto Menéndez en el mundo digital yo me asomo de cuando en cuando y así mira y con la cortinilla que no se me vea mucho ¿por qué? porque odio el fango las críticas injustificadas el 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 instigamiento el señalamiento y de eso hay mucho el mundo digital es fantástico porque te ofrece oportunidades como la que dais vosotros que es informar pero pero también es muy duro hay muchas críticas tratándose de historia entiendo que tendréis a muchos otros sí, sí, sí las hay y de hecho con el sobre todo nosotros hemos sacado tres libros el primero es de historia universal el segundo que tiene el mismo formato fue de historia de España y ahí llegaron ah bueno ahí llegaron las hordas claro ahí llegaron las hordas y bueno pues nos hicieron un vídeo criticando todo el libro poniéndola a parir que si éramos nacionalistas franquistas fachas toda esta ristra de etiquetas que te ponen por cómo pues tu sesgo a la manera de cuando cuentas la historia de España que tampoco nosotros es que ofrezcamos un relato muy patriotero ni nada de eso yo creo que mojáis poco mojáis más bien poco sí, sí intentamos contarla de manera aséptica y de una manera que sea asequible y que entusiasme al lector pero no no nos posicionamos y bueno también somos el libro también habla mucho también de la leyenda negra española que es una cosa un fenómeno que existió sobre todo en los siglos XVI y XVII entonces ya solo con hablar de leyenda negra española ya la gente pues les les pones en guardia y pues sí hemos tenido muchas críticas y nos hemos a mí lo que me parece Javier impresionante es que haya españoles que se traguen la leyenda negra que escribieron los ingleses y los franceses y parte de Europa sí sobre todo ocurre más en el mundo hispano y con el tema de la conquista de América nosotros tenemos también un vídeo en el canal que se llama en contra de la leyenda negra en América con el tema de la conquista nosotros lo vemos muchísimo en los comentarios de los vídeos hay un el indigenismo que es una corriente de pensamiento que por llamarlo de alguna manera que se ha instalado en todos los rincones de Hispanoamérica ha hecho mucha mella en muchas cabezas no muy muchas veces muy cultivadas y pues tienen un odio a todo lo que representó el imperio español y a todo y que es parte de su cultura pero ellos como intentan hacer un borrado de tres siglos como si hubiese unos pueblos originarios llegaron llegaron los malos que eran los españoles y hacen borrón y luego ya las independencias vuelven a estudiar la historia y lo vemos en los comentarios nos robaron el oro malditos españoles están llenos sobre todo cuando tratas un tema de la conquista o del descubrimiento de América cualquier tema relacionado con América bochirini bochirini ¿por qué? boquerini pues porque he dicho bochirini como una carteto ¿no? como una hortera y es boquerir bueno es como se lee lo has castellanizado sí un poco bueno se pueden castellanizar los nombres perfectamente no está mal dicho sí pues hemos elegido boquerini porque bueno yo descubrí cuando era pequeño y fui a ver al cine Master and Commander quedé maravillado y esta canción pues suena cuando están ahí en el camarote el capitán bueno Russell Crowe y Paul Bettany que es el naturalista pues se ponen a tocar la canción uno rasgueando la viola como si fuese una guitarra o el violín ya no sé creo que tienen uno una viola y un violín y tocan esta canción que es maravillosa además esta canción se llama La música de las calles de Madrid sí señor y porque este boquerini fue de la corte española sí sí hizo carrera mayormente bueno nació en Italia pero la mayor parte de su carrera la hizo en España y estuvo al cargo fue protegido del infante don Luis que tiene un palacio maravilloso en Boadilla que era hermano de Carlos III y bueno hijo de Felipe V y de Isabel de Farnesio y bueno pues boquerini hizo carrera igual protegido por este infante don Luis al igual que le hizo por ejemplo Francisco de Goya Javier Rubio ha venido a presentarnos 25 grandes batallas de la historia un libro de Academia Play y que comparte con Alberto Vidal y Alberto Menéndez en Gran te deseo todo lo mejor Javier ha sido un placer hablar contigo bueno un absoluto placer muchísimas gracias un abrazo amigo chau 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 chau